Entre las bondades tecnológicas que le trajo la modernización como empresa mixta Alphixa Plus S.A. hace dos años, está la eficiencia energética e industrial. La producción de este año, a diferencia del año pasado, se logra con más eficiencia. El índice de consumo de miel está por debajo del plan. Estamos trabajando para cerrar el año con este índice inferior al que habíamos planificado. El insumo de crudo cubano que consume su caldera también ha disminuido considerablemente al emplear alcoholes residuales para generar su propia electricidad, unos 9.000 kilowatts diarios. Utilizando el alcohol técnico B, cabeza de segunda, como insumo a la caldera por el quemador mixto que tiene, dando ahorro del 8.75%. Nos da un ahorro total de 10.000 pesos diarios por ese concepto. Detenida por más de un quinquenio, alrededor de 6 millones de dólares invirtieron los socios españoles de Alfideme para transformar la empresa del municipio Cienfueguero de Aguada de Pasajeros en la destilería más moderna del país. El incumplimiento en la zafra que redujo la disponibilidad de mieles, su materia prima y la inestabilidad de extracción del producto terminado con el reordenamiento ocasionaron paradas a inicios de año y la reducción del plan. Un segundo semestre estable posibilitará llegar a los 199.000 hectolitros, producción superior a la de 2020 y destinada exclusivamente al mercado interno. Los principales clientes que tenemos nosotros son Habanaclum Internacional, Cubarrón y Camacho, que son los principales clientes de este año y el año que viene. A partir de la decisión que hay en el país, no debe haber exportación el año que viene, vamos a vender todo el alcohol acá en Cuba. Sus residuales continúan generando un encadenamiento que permite aprovechar el dióxido de carbono y de sus vinazas finales se fabrican piensos secos, miel proteica y los residuos como fertirriego, lo que la convierten en el ejemplo más acabado de diversificación de la industria azucarera en el país. Ismari Barcia, Notisur